Había una vez una niña muy linda que vivía en el bosque con su mamá, quien le había regalado una capucha de color roja, la cual usaba siempre y por eso le llamaban caperucita roja. Un día su abuelita que vivía al otro lado del bosque se enfermó y su madre le pidió que le llevara unas frutas y unos pastelitos. —¡Caperucita, no te distraigas, por favor, para que no se te haga de noche! —¡Sí, mamita! Tomó la canasta y se fue camino a casa de su abuelita. Iba cantando por el bosque cuando de repente se encontró con el lobo, el cual le preguntó —¿A dónde vas, caperucita, con esa canastita? —¡A casa de mi abuelita! —¡Te reta a una carrera! Tú te vas por este mismo camino y yo por el otro que es más largo. —¡De acuerdo! —le dijo la caperucita. El lobo, corriendo muy veloz, llegó a la casa de la abuelita y tocó la puerta. —¿Quién es? —dijo la abuelita. El lobo llegó y devoró a la abuelita, se puso en la cama y se vistió con un camisón y un gorro de la abuelita. Caperucita llegó contenta a la casa y al ver la puerta abierta entró y se acercó a la cama y se sorprendió al ver a su abuelita que estaba muy cambiada. —Abolita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. —Abolita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para verte mejor. —Abolita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comerte mejor. Caperucita comenzó a correr por la irritación gritando desesperada. Por suerte de ella, un cazador pasaba por ahí y escuchó los gritos. Fue corriendo en su ayuda. —El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo y cayó al suelo desmayado. Sacó el cuchillo, rajó su vientre y sacó a la abuelita que aún estaba viva. Caperucita y su abuelita se llevaron un gran susto. Prometió a su abuelita nunca más conversar con extraños ni desconocidos.